Oye, ¿quién era el copiloto? ¿Quién era el que iba antes de copiloto? Yo, ¿por qué? Necesito que usted se suba Soy policía secreta Soy policía secreta Yo soy policía de mis cojones ¿Usted quién es? Che Gama se está haciendo gracioso Eh, Daddy Yankee Así me gusta Che Gama se está haciendo gracioso, repito, yo aviso Estoy con el malo Oiga, necesito que usted se suba Eh, que se da la fuga Se da la fuga Tranquilo, tranquilo Que tenía que salir, que tenía que salir Súbete, Juliette La última vez que se ha dado toda la fuga Che Gama hasta arriba Mírame, mírame Perdón, perdón, perdón Si me mata te voy a matar Pero, a ver, tranquilo No avances, ni un metro más Se lo advierto, me cago en la Me cago en la leche No, para, para, para A ver, que te quiero enseñar Nos dejamos de matar Copiloto ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? Copiloto Copiloto, descónpame Lo siento Mira, mira lo que hace el coche Mira, mira, mira Espérate un momento Si te vas a hacer, es que te me consigues pendiente ¡No! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¿Qué haces eso? Sube, sube, sube Ya verás ¡Hostia! ¡Pero vamos al cementerio! ¡Eliberto! ¡Me han matado, no es mi problema, mate! Vamos tú y yo al cementerio Que desurzan a esto Venga Déjame, espérate que yo voy No se puede subir más Mira, se lo tiene marcado y todo El buen tío No se puede estar aquí ¡Pero vamos a poner! ¡Pero vamos a ver! ¡Pero vamos a ver! El gracioso que dispare Nosotros vamos al cementerio Hola, ¿y qué ritmo? ¿Tú ves cómo se nos tira mate, eh? Mate... Aguacate Cuidado que nos dan por detrás Que nos chocan, que nos chocan Sí, sí, sí Madre mía, pues que aguacate Porque joder como tira el tío, eh Que nos quieren chocar, que nos quieren chocar, eh ¡Pero déjame! ¡Como me ha hecho punchola! Ya ha punchado la goma el chico ¡Ja, ja, ja, ja! Ha punchado ¡Pero mira! ¡Ey! Pero, pero ¿qué pasa entre vosotros? ¿Que no paráis de mataros y no os di otra cosa o cómo? Yo... Yo vi que ambasante Pero yo he estado con Julio Y el malo lo ha matado El coche no gira, eh, lo eh El Julio también me ha matado Bueno, pero se hace el vinillo Míralo, míralo ¡Vamos la puta! Tírale, tírale, tírale Sí, no, no, sí hay que aparcar aquí, vamos Carlos, como vayas te he pocho la cara ¿Por qué? Sí, sí Porque por tu culpa tengo estrellas Y yo qué culpa tengo que tú te hayas chocado con cuatro coches Pero si has venido tú Has venido tú dos follados y más chocados Tranquilo, que no hay prisa Que yo iba a que estabas tú para que te subieses ¿Qué sitio es este? Me cago en, me cago Aquí, fiesta, 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 fiesta Bueno Aquí hay un puto de tío que flipa Antonio, Antonio Sí, 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 aquí, aquí Ala, ya la has asustado Madre mía, pues sí ¿Eh? ¿Qué hay una figura aquí? Señorita Por Dios Diablo, señorita Nunca había visto esto Figura recogida Una figura Ah, ya, hay cien por ahí Te dan dos mil pavos Sí, sí, sí Diablo, señorita Mira esta señorita, tío Está asustado Bueno, ¿alguien quiere una copichuela o algo? Yo llevo ahora ya 47 ¿Queréis una copichuela o algo? Eh, ¿dónde? ¿dónde hay de eso? Uh, 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 uh Un chiringuito Sí, pero sí, pero no ¿Se puede? Ay, no estáis ahí Señora, por favor Si es que estoy pasando y usted ¡Vamooos! ¡Fiesta! ¡Vámonos! Oye, qué épico que era esto, eh Faltaría aquí Julio ahí de camarero Uy, señorita Señorita, señorita Tú, tú, ¿qué es este chiringuito? Fuera de aquí, fuera de aquí Este chinguito Bueno, espérate ¿Qué agrafiado es usted, señorita? Oye, Eloy Eloy ¿Qué? ¿Qué agrafiado? ¿Dándole dos veces a los dos, Josti? Dándole dos veces Ven aquí, ven aquí, ven aquí ahora mismo Ven aquí ahora mismo ¿Qué pasa? Toma, lo puedo ¡Vámonos de putis! Eh, pero que estáis peleando aquí Estate quieto, estate quieto, estate quieto No puedo drinking, drinking No puedo drinking, drinko Estate quieto, estate quieto ¡Coño, tío! ¡No! ¡Para ya o cómo va? ¿Cómo va la fiesta, Julio? ¿Aquí? Estoy a tope, jefe de equipo ¡Señora! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno Hoy yo me voy a subir a la sombría Oye, ¿y Julio? Pues nada, yo me acuerdo ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Bueno Se vuelve loco Se vuelve loco ¿Qué ha aparecido fuera? Rubén, ¿cómo lo has hecho? Entra, entras, entras, Juliette Que te voy a enseñar una cosa Ya Voy Voy Vale, vale, está bien A ver, está muriendo mucha gente, eh No me enseñas tampoco demasiado Hostia Déjamela, déjamela, déjamela Oooo A ver si es como si fuera una pelea Hostia Hostia Ey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué sacaste con eso? Yo aquí satisfaciendo las necesidades del ciudadano Malo, bájate de esa moto ¿Qué pasa, qué pasa? Tranquilos, tranquilos Aquí llegó centro médico Por favor, por favor Te quiero perrarse a fumarme un blon ¿Ves lo que escondes en ese pantalón? ¿Qué pasa, Julio? Malo, gracioso, ¿quieres estar dentro de la ambulancia? A lo mejor eso no te hace tanta gracia Eloy, puedes pegarme un pequeño putazo de boca Vamos, una dosis Vamos Ahí está Chavala, he descubierto una cosa potencia Espérate, Eloy, espérate Ahí estamos Y no se cae, y no se cae Que no se cae, que no se cae el tío A ver, súbete, súbete Mira, que no se cae Que no se cae Oye, bajalo, bajalo Eh, bajalo Eloy, Eloy ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Que usted nos ha dicho una cosa Que tenemos que ir andando, vamos Yo te sigo con la ambulancia Que no puedas entrar ahí con la ambulancia Oye, espérate un momento, espera Venís todos, venís todos Bueno, mate Eloy, Eloy, Eloy ¿Qué, qué, qué? Me estoy poniendo nervioso Te puedes bajar, te puedes bajar Te puedes bajar Que te bajo Que te bajo yo ¿Qué pasa? Que pasa una cosa, espera Hay que pensar que hay una escopeta Me la he llevado yo Eloy ¿Hay otro que lo ves, pa? Eloy, iba de tranquis, tío Y... No, 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 amigo Ya está, ya está Ya está Amorado, eh, tío Amorado, por favor Amorado, por favor Amorado, por favor Amorado, por favor Yo quiero coger la Jipella La C90, tío Seguirme Que no se cae, eh Tío ¿Qué? Después de policía, no Venís, coño Que he descubierto una cosa Estoy ahí contigo, tonto No estoy en mucha folla Que tengo un machete Envío una cosa No sé, Julio Que está dando vueltas Vamos Es que está ahí, ahí Amplinao, vamos ¿Por dónde era, tío? O sea, aquí ya hemos estado aquí Por aquí, por aquí Ya ves El tío Está pa'o plina A ver, ¿qué pasa? Vamos a ir para allá ¿Qué? Hostia ¿Qué pasó? No, si Si a este tío Le falta un árbol Si ya sabía yo Que...